¿Qué es Cleantech Invest? Cleantech Invest es una red de 12 inversores que obviamente lo que hacen es promocionar proyectos innovadores. Es el exponente de lo que es innovación colaborativa que consiste en cooperación y comunicación. Cooperación es buscar las sinergias de la diversidad, de lo que nos une a aquellas áreas de interés compartido, proyectarlas a nivel mundial. Y comunicación es una vez que hemos acordado, que hemos cristalizado los acuerdos, trasladar todas esas sinergias a resultados tangibles del mercado.